Música Mira, nosotros hemos decidido esperar unos días y suspender el piquete pero estamos viendo la posibilidad y exigimos que Reggie Vitorio sea sometido a la justicia por tener alguna complicidad con actos reñidos en contra de la ley y por negarle justicia ustedes saben, el pueblo sabe que tiene más de un año y no le ha dado salida al caso del compañero Vladimir Antigua no ha presentado a los policías asesinos ante el barquillo acusado en esa tesitura nosotros estamos discutiendo con los abogados también para someterlo por negación de justicia ante un crimen, un asesinato a una persona tan valiosa como el compañero Vladimir Antigua creemos que ese caso no se puede quedar impune y que el fiscal que va a iniciar su estadía a la cabeza de la fiscalía debe asumir ese caso y debe dar una señal a este pueblo llevando a los policías asesinos en el barquillo de los acusados nosotros vamos a continuar con la lucha y vuelvo y te repito estamos viendo toda la posibilidad incluyendo de someterlo a la justicia por negación de justicia a una familia, a un pueblo, a un país que quiere ver esos asesinos en el barquillo de los acusados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!